En los tianguis se suelen encontrar todo tipo de dispositivos, desde computadoras gamer de última generación hasta consolas de videojuego retro de hace 50 años. Pero el día de hoy venimos por algo fuera de lo normal, venimos a comprar todos los dispositivos de almacenamiento que se nos topen en el camino. Sí, me oíste bien, ya sea de esos grandes y toscos que son para las computadoras de escritorio, hasta los discos convencionales que son para nuestras laptops y consolas de videojuegos. Y si bien nos va, también de las unidades de estado sólido M.2. Sé que incluso suena complicado, pero creo que vale la pena soñar. De igual manera les daré unos cuantos consejos para comprar estos aparatos y reducir el riesgo de que no terminen jalando. Así que si quieren ver qué nos espera el día de hoy en el tianguis, pónganse cómodos que enseguida comenzamos. El video del día de hoy nos lo patrocina Wondershare Recovery, programa que nos viene como anillo al dedo, ya que si encontramos un disco duro con información valiosa, Recoverit nos ayudará a recuperar esos archivos perdidos. Ya sean videos, fotos, particiones o incluso una billetera de Bitcoin perdida. Ah, sí, sé que suena improbable, pero no es imposible. Y realmente hay muchísimas probabilidades con las opciones que nos ofrece Wondershare Recovery. Así que si en el transcurso del video necesitamos recuperar algún documento valioso, o por lo menos interesante, utilizaremos Wondershare Recovery. Sin más que decir que empiece la cacería. Realmente no suelo pagar mucho por los discos duros. Lo máximo que llego a pagar son 50, 80 pesos si acaso, ya que si no funcionan realmente es un pisapapeles muy caro, y el riesgo de que no jalen y no sirvan para nada es altísimo. Pero en esta ocasión este disco duro tenía algo, simplemente me llamó la atención. Ya que se veía en perfecto estado, la etiqueta en general no estaba sucia, el metal no estaba tan rayado, realmente valía la pena. Así que me jugué el volado por 100 pesotes. Este si es un precio adecuado para los discos duros, ya que si compras un disco de 1 TB, 2 TB, incluso hasta 4 TB, esperas, realmente vale un poco más la pena arriesgarse. Ya que si compras unos 5 o 6 de 50 pesos, y por lo menos te llega a jalar 1 o 2, créeme que recuperas tu inversión e incluso te sale un poquillo mejor. Mi amigo, ¿estas 4? ¿4? Sí. ¿Cuánto traes esto de juguillo? 100 pesos. Sigue siendo fecha en que no me acostumbro a ver estos juegos destrozados. ¿Realmente me duele en el alma verlos sin estas condiciones? Y aunque digan que lo pagué caro en 100 pesos, no sé, ¿realmente no me puedo resistir a intentar restaurarlo? ¿Se imaginan que le pueda rescatar la etiqueta? Ah, no lo sé, no me gusta quedarme con la curiosidad y lo terminé comprando. Pero, ¿por qué les muestro esto? En este mismo puesto tenían un disco duro muy interesante, con el cual les quería dar un consejazo. Si ven estos discos duros así en un empaque que no les pertenece, no es porque en el tianguis te quieran estafar o porque te quieran ver la cara o algo parecido, sino porque mucha gente, y me incluyo en esa lista, cuando actualizamos nuestro disco duro por un SSD, comúnmente reemplazamos el disco duro y lo ponemos en la misma caja en donde venía el SSD. Y en experiencia propia, y créanme, lo he experimentado, casi un 80% de los discos duros que he comprado yo en estas condiciones han funcionado. Así que si ven un disco duro así, no creas que te quieran ver la cara, sino que posiblemente el dueño lo tiró de esta manera. Y si el disco duro es de una capacidad alta, creo que es una inversión casi segura. ¿Eso de en cuándo lo hacían? ¿Los discos? ¿Qué creen que al llegar a casa? Chequen estos discos duros que están viendo ahí que nos vendieron, la verdad es que están bastante raros, chequense el grosor. Si lo comparamos con el tamaño convencional de un disco duro normal, es un poco más del doble o el doble, no sé. Es raro, y realmente me dio curiosidad y por eso lo compramos, pero chequense esto. La entrada es simplemente extraña, no se puede conectar. Esta es una comparación con un disco convencional, chequense. Este como que está continuo y este tiene una pequeña división para que entren los cables. Así que este disco duro no lo vamos a poder ocupar. Se los digo para que lo tengan en cuenta, si un día llegan a comprar discos duros en el tianguis, tengan en cuenta que les pueden salir este tipo de discos. No dudo que para el equipo del que provengan funcionen, pero en nuestro caso no nos servirán. Por ahí, si alguien conoce el equipo de procedencia de este disco duro, este, coméntenlo, a ver si le podemos dar una utilidad. Pero bueno, continuemos. Aquí les va un consejo que les va a servir de mucho. Si ven algún lugar así, con un montonal de discos duros, no los compren. Ya que si se fijan, los discos están como en montaña. Y si lo analizan un poco, los tiraron así directamente de un costal. Y si así los tiraron en pleno tianguis, imagínense cuántos golpes no se dieron, cuántas veces no los azotaron. Y los discos duros, lamentablemente, es algo muy sensible. Así que cuando veo puestos así, no busco discos duros. Realmente me paso a buscar SSDs porque me ha pasado que los encuentro ahí revueltos. Y la verdad es que por el precio que lo suelen dar, un SSD está muy bien. Pero comprar un HDD aquí es un riesgo altísimo. No dudo que alguno funcione de aquí, pero de aquí a que encuentras el bueno, ya te gastaste un montón de dinero. ¿Cuánto lo tiene? 30. Creo que es obvio, pero sin duda alguna, los SSDs son la inversión más segura que van a hallar en el tianguis. Ya que los SSDs, como bien lo dice su nombre, no dependemos de un disco o algo mecánico. Realmente son puras piezas electrónicas que vienen protegidas ya por un plástico. Así que es muy probable que nos salgan jalando los SSDs. Y como pueden ver, en este puesto compré uno por tan solo 30 pesos. Realmente el tianguis nunca deja de sorprender. ¿Eso cuándo lo tienes? Encontrar SSDs M.2 realmente es complicado en el tianguis. No suelen salir tan a menudo como los SSDs convencionales, los SATA. Pero el día de hoy nos trató bien el tianguis y nos dio un SSD M.2. Y por el precio de 100 pesos, ya ni lo regateamos. Al final terminamos comprando un montonal de almacenamientos. Realmente va a ser un video muy interesante. ¿Qué les parece si nos vamos para casa? Algunas horas después... En conclusión, compramos alrededor de 12 dispositivos de almacenamiento. Literalmente compramos de todos los colores y sabores. De todos los tipos, capacidades, marcas... Realmente compramos de todo. Pero lo importante aquí es... ¿Ustedes cuántos creen que vayan a funcionar? Comenten su respuesta aquí abajito en los comentarios. Y a las personas que la atienden les estaré dando un corazonzote. Sin más que decir, suerte y empecemos con las calaciones. Como recomendación, si quieren probar discos duros o SSDs, lo que sea. Les recomiendo este adaptador. ¿Qué creen que yo lo compré ahí en una página china? Por alrededor de 20 pesos. Realmente es muy económico. Y con esto pueden tener conectados sus discos duros a su PC, su Xbox. No sé. Algo curioso es que hace poco vi que lo vendían en el centro. Y los venden en alrededor de 250 pesos. Yo vi el ofertón y sí me compré bastantes. Me compré 5 para ahí tener. Ahí se los recomiendo comprarlos por 20 pesos. Son una ganga. Pero bueno, sigamos probando. Les voy a decir algo. Este es el disco duro al que yo más le tengo fe. Ya que normalmente cuando una persona los vuelve a poner en la caja. Es porque hizo una actualización de su equipo. En experiencias personales. La verdad es que suelen jalar más este tipo de discos duros. Que uno que está aventado ahí en el tianguis. Realmente pues me ha pasado. Y pues les vengo a compartir este trucazo. Este, vamos a conectar este. Lo ponemos en el case de 20 varitos. ¡Qué ganga! Ya nada más hay que conectarlo a la PC. Por su cable especial. Este mismito de aquí. Este, yo les recomiendo. Primero conectarlo. Ahí está. Luego ya lo acomodamos. Lo ponemos aquí en un lugar seguro. Y ya lo conectamos en la PC. Ahí se debería escuchar ahorita el ruido. Ahí está. Listo. Y de hecho, mens. Este, nos está detectando. Este, nos detectó un sistema operativo. Tiene al parecer Windows. Este, o sea que está jalando bien el disco duro. Aquí si checamos en las características del disco. Nos dice que está en buen estado. El de 250 GB. O sea que si se comproba un poco la teoría de la que les hablaba. De que cuando vienen en este tipo de empaques. Es más que nada por actualización. Así que si van a comprar discos duros en el Tiengis. Ya saben. Yo les recomiendo comprarlos así. Así que acabo de abrir el programa. Que está especializado para todo este tipo de cosas. Wondershare Recovery. Aparte de enseñarnos una interfaz mucho mejor especializada. En el caso de esta PC que tiene Windows. Por ejemplo. Podríamos nosotros reparar el Windows. Ya sabes. A veces te suele salir la pantalla azul. Como la pantalla de la muerte. Te suelen salir muchos errores. Entonces con este programa. Nosotros podemos reparar el inicio. Podemos reparar la pantalla azul de la muerte. O incluso crear un USB de arranque. Vamos a abrir el disco duro. Y básicamente el programa. Está haciendo un análisis profundo. De todos los datos que tiene esta computadora. Y aparte pues nos los divide por el tipo de archivos. Realmente si nosotros perdiéramos los datos de nuestro disco duro. Con este software podremos recuperarlos todos. Como podrán notar. La cámara grabó esta escena toda desenfocada. Pero en resumen. Gracias al Recovery. Te encontramos archivos de juegos de Xbox 360. Así que posiblemente el dueño o la dueña. Haya sido gamer. Y fuera de ahí. Solo encontramos algunos datos personales. Pero nada fuera de lo normal. Ya solo me queda formatearlo. Y proteger los datos personales. Banda. Si se llegan a encontrar estas cosas. Hagan paro y bórrenlo. Miren. Si alguien conoce a la chica esta con el tatuaje aquí. Díganle que tenemos un disco duro. Bueno. El primer disco duro que probamos. Y salimos ganando. Y no encontramos nada turbio. Por suerte. Así que vamos a probar el otro. Que para el otro. Quiero que chequen. Vamos a firmar la misma teoría. Yo encontré este SSD allá en el Tianguis. Tiene esta caja. De ser de actualización. Vean. El Samsung de 1TB. Este. Pues es bastante bueno el SSD. Pero hubiera sido mejor que hubiera tenido este SSD dentro. ¿No? Tiene básicamente el equipo por el que lo sustituyeron. Pero es de 128. Este. Vamos a probarlo. Para este. Si tengo otro tipo de adaptador. Creo que ya se los había mostrado alguna vez. Este nada más lo ponemos aquí. Y lo metemos. Ahí está. Y este ya simplemente se conecta por tipo C. Y nos va a detectar nuestro CM2. Realmente es muy útil. Así que vamos a conectarlo. A ver que nos dice. Ok. Está conectado. Y ya se escuchó. Uy. Ya nos habría hecho algo. Este igual tiene Windows. Tiene programas aquí. Incluso pues nosotros aquí en Usuarios. Dice Aime. Dice Aime. Ojalá no sea la P3. No me quiero encontrarme a Turbio aquí. Nosotros calando discos duros. Y miren a esta hija de su pinche madre. Ahí bien chingona arriba de ellos. Micha. Micha. ¿Qué te traes cara de verga? Ponte a trabajar. Cara de verga. Nomás estás yendo TikTok. En el caso de este M2. Parecía que estaba funcionando. Realmente estaba raro. Como que a los dueños anteriores. Se les corrompió el Windows. Y ya no le hicieron nada. Así que posiblemente. Ellos perdieron datos importantes. Posiblemente por no saber que existen programas. Como Recoverit. Y posiblemente no sabían. Que se puede hacer lo que estamos a punto de hacer. Eh. Ya estuvimos analizando por algo de tiempo. Este. Realmente. Han pasado alrededor de. 8 minutos. Pónganle. Y ya nos analizó el 40%. Y como les digo. A pesar de que nosotros formatemos. O perdamos nuestros documentos. Nosotros podemos aquí observar. Que archivos tenemos. Chequense. Aquí en MP4. Vamos a ver los documentos. Bueno los videos que nos. Que nos. Que nos recuperó. Si son cosas descargadas. Son renders. Pues no. Nada. Nada interesante. Vamos a ver. Que nos recuperó de fotos. Aquí ya. Si son fotos más normalillas. Son graffiti. Por aquí. Uy. De hecho me acabo de encontrar un juegazo. El 7 days today. Este es un juegazo. Yo creo que lo tenía descargado. Mira. Así que a lo mejor. Creo que era gamer. Que gamer la personilla. Que tenía esto. Eh. Pues si. Toda la galería de adobe. Ya que. Pues ahí no salían. Todas las cosas de adobe. Y pues si. Tenía al parecer la galería de adobe. Bar F. Y hola. Es un. Bueno. Pues era gamer. Tenía muchísimos juegos. Aunque se me hace ilógico. Porque el disco SSD que tenía. No sé. Era de muy poca capacidad. Y encontramos. Al parecer este. De microscopio. Si son como cosas del microscopio. Un pelo. ¿Quién sabe? Este. Pues realmente en este SSD. Pues no hay muchas cosas. Este. Pues. Pues que. Pues que bueno ¿no? Este. Resultó no ser de MP3. Pero pues. Al menos es una buena noticia. ¿Qué les parece? Si seguimos viendo los demás. Aquí tenemos otro SSD. Que funcionó. Este es uno de los discos duros. Que más me da curiosidad. Es uno de 2 TB. Realmente. Si este funciona. Con esto se podría recuperar. Toda la inversión. Costó como 50 pesos. Vamos a probarlo. A ver qué rollo. Eh. Ya estoy conectando. Y se escuchó que. Ok. Creo que está girando. Está girando eh. Ahí está. Ya lo detectó. Ya lo detectó. Es un disco de 2 TB. Dos teritas. Dos teras. Tiene archivos de programa. River Booster. Ok. Esta igual es una computadora. Pero al parecer incompleta. Ya que no tiene. Pues. Todo lo que tiene la computadora. Solo tiene pocas particiones. Chéquense. Yo creo que está un poco dañado. Le trataron de borrar todo. Era de Adrián al parecer. Vamos a ver en propiedades del disco. Que estado tiene. Si suena el sonidito. Quiere decir que está mal. Ahí está. Uy. Está bueno el disco eh. Está bueno. Todo. Todo nos lo señala bueno. Así que pues. Aquí ya recuperamos mucha de nuestra inversión. Está en buen estado. Un disco de 2 TB. La neta. Ahí ya vamos de ganancia. Vamos a abrir el software Recoverit. De Filmora. A ver qué rollo. Y vamos a analizar un poco. Es que el disco está formateado. Como les digo. Creo que casi toda la gente. Antes de tirarlo. Los formatea. Y pues está bien. La verdad está chido. Pero. Creo que deberían hacer un formateo. Más a fondo. Porque. Por ejemplo. Nosotros ahorita. Podemos recuperar. Casi todos los archivos. Así que vamos a dejarlo. Unos minutitos. Ahí que analice un poco. El disco duro. A ver qué encontramos. Este disco en general. Pues estuvo bastante normal. Está jalando al 100%. Pero pues no tiene nada turbio. Simplemente algunas cosas personales. Fotos y ya. Pero pues. Nada. Fuera de lo normal. Pero bueno. ¿Qué les parece? Si seguimos con otro. Para no hacerles el cuento largo. Voy a darles un resumen. De la calación. De los discos duros. Y es que varios de estos. Aunque aparentaban dar señales de vida. La PC no los detectaba. Por lo que significaba. Que se encontraban. En un estado. Deplorable. De los discos duros de laptop. 3 de 5. No funcionaron. Para nada. Y los dos que estaban funcionando. Venían completamente. Formateados. En cuanto a los discos duros grandes. La verdad es que eran a los que más les tenía fe. Pero vaya que me equivocaba. Ya que 4 de los 5 discos duros. Estaban totalmente muertos. Aunque de los discos duros grandes. Fue uno de los mejores que encontramos. Ya que era un disco duro de 1 terabyte. Que venía completamente nuevo. Por eso no traía archivos. Solo había sido encendido. Unas 60 veces. Realmente el tianguis. Es muy impredecible. Te pueden salir cosas de estas. Y luego discos duros. Que no sirven. Pero bueno. Así es esto. Eh bueno. Ya hemos calado todos los discos duros. Este. Afortunadamente. O desafortunadamente. No salió algo turbia. Realmente pues. Discos comunes. Como los que se van a encontrar. No dudo que en el tianguis. Hay alguno con alguna cosa turbia. O se imaginan que alguno de ellos. Tenga una cartera de bitcoins. O algo así. Realmente. Han de ver muchísimas cosas. En esos discos duros. Datos. Muy. 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 No sé. Muy locos. Pero el día de hoy. No fue así. En conclusión. Terminamos comprando. Alrededor de 12 discos duros. Y de todos ellos. Funcionaron 6 discos duros. O sea. Que fue una inversión. De alrededor de 600 pesotes. Tuvimos muchos discos. De este tipo jalando. Por ejemplo. Este disco duro. De 2 terabytes. Ya nos paga. Absolutamente. Todo el video. Porque por 600 pesos. No creo que lo podamos comprar. Y realmente. Está en muy buen estado. O sea. Que todos los discos. Que nos jalaron. De ahí. Fuera de ese. Nos salieron. Gratis. Realmente. Fue una completa locura. Si en lo personal. Me preguntaran. Ey. Expector. ¿Recomiendas comprar discos duros. En el Tianguis? Yo diría. Que sí. Solo que con precaución. Y siguiendo los consejos. Que les di. En este video. Solo me queda decirles. Si quieren ocupar el software. Del que usamos en este video. Que es. Wondershare Recovery. De estar aquí en la descripción. Por si lo quieren descargar. La verdad. Es que es muy buen programa. Yo lo tengo comprado. Porque en algún momento. Que llegué a ir de viaje. Se me perdieron un montonal. De archivos. Y los recuperé. Con este programa. Así que. Pues créanme. Realmente. Hace un parote. Se los dejo aquí en la descripción. Y bueno. Nos vemos. Hasta la próxima. Adiós. Soy el fucking good. De esto que llaman planeta. Donde ser diferente. Parece negligencia. Logran tener paz. Pero la tienen con guerras. No hay misericordia. Si blasfemia. Es mi existencia. Hipócritas. No lo creen así humanos. Y el futuro es de ustedes. No lo dejen en mis manos. ¿Acaso? Es que ya lo olvidaron. Deja a Jesús en las hudas. Y lo llenaron de clavos. ¡Solta!